esta es la familia espinal ando en busca de doña teresa sí claro vamos a ver porque señor espinal cómo está usted huepa como bien doña teresa ya está el café por aquí vamos a ver está subiendo el cafecito sí oigan señores oigan ay 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 de cuántas tazas de cuánta tasa es el de hd6 yo tengo con una vamos a ver ya subió no hay que dejarlo que suma un poquito más ok tiene mucho tiempo doña teresa viviendo usted por el tal lugar tiene mucho tiempo viendo aquí vamos a tener siete años 7 donde vivía usted antes en mata del gajado perteneciente a monción monción usted se casó con su marido el señor espinal hace qué tiempo 47 años y cuántos hijos 4 como se llaman sus hijos nelys lourdes teófila y gabriel pero y que lo que usted me tiene aquí en esta que es esto no galletita criolla debe ver el café como es la galleta de pan de manteca al capítulo me huele como no es bocada me huele bien rico te le puso algo fuerte yo le pongo es verdad siempre le pones unos moscaditas y a mí me gusta con una moscada y así como a mí me gusta me parece que a todo el mundo le gusta a mí me encanta pero que como que dicen que al hombre como que eso eso no es verdad yo no creo no no eso no es verdad estos son díceres de la gente si vamos a servir el café venga te lo haces de sola donde usted sola está la casa mía no pongamos como amargo no directo a la causa mire ese café usted hace café cuántas veces al día aquí adiós depende para nosotros dos yo hago dos veces pero si viene alguien con lo más es verdad que ustedes la mujer algunas veces le duele la cabeza cuando no toman café a mí me duele si no tomo café por la mañana principalmente si no tomo ya las once por ahí me duele la cabeza como si me dice sandra la mujer me a mí me hace eso es un buen es una buena costumbre no es un vicio el café verdad que no bueno nosotros nos acostumbraron a tomar café desde pequeño desde pequeños sí es verdad que el café sostiene el estómago si uno tiene hambre y se toma un café para aguantar más con su pancito es verdad que si así es mejor y cómo han sido sus hijos dígame como 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 te lo describe cómo se portan con usted muy bien muy bien desde chiquito lo acostumbramos a trabajar allá en el campo atendiendo puerco vaca gallina lo que fuera para el conuco trabajando y estudiando y ya mis hijos gracias a dios todos trabajan y no le tienen miedo trabajo cuando usted de joven cuando tuvo su primer hijo usted que hacía que trabajaba y ayudaba al marido en la casa en la casa yo siempre trabajo en la casa voy a llevarle comida con un coiba bueno eso era lo que hacía usted también iba al corte al conuco llevarle su comida pero tenían alguna atendían animales o algo así de allá vaca y a veces había puerco y gallina y gallina doña teresa por casualidad usted llegó a ordeñar una vaca yo misma no es el deñador porque 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 no en mi casa yo no aprendí a ordeñar no pero el segundo se ordeñaba en su esposo sido el segundo si la ordeñaba de las cosas que hacen las mujeres hoy día por ejemplo cuando dan a luz que tienen su bebé como era el parto antes ustedes duraban muchos días en la casa en reposo verdad claro 40 40 días 40 días sin salir de la casa no bueno pero para ninguna parte más prácticamente estaba ahí cuidando a su bebé y tranquilo de verdad que le de las mujeres que amamantó a sus hijos si yo le di pero yo no daba mucha leche claro hasta que pude el más carpetoso o carpetosa de todo cuál fue o cuál es lo que entre nosotros que más carpeta le da cuando chiquito está en él y luz de cualquiera la marra de la se movían mucho nelly esa gritaban de noche mire y ser mamá carpetos y está lado lado a las dos hembra y gabriel cómo se portaba se gabriel fue más bellaquito pero trabajador como siempre y eso sí 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 hoy tú tendría usted que decirle algo a sus hijos ahora que estamos acá miren viendo esta cámara que usted me le dice que usted me le dice a sus hijos en este momento que el día de la madre que le dice a sus hijos mirando esta cámara que muchas gracias le agradezco mucho y espero que sigan así ellos son muy bien conmigo y con todo que cualquiera se preocupa mucho por mí pero como una lista aquí más cerca siempre la que está al frente pero ellos todito no se descuidan con nosotros pues muchas felicidades yo vine a tomarme el café que no entonces este es el mío pero no tiene azúcar no tiene azúcar 2 segundos no venga tenga su café 2 segundos no venga que no estamos trabajando eso es el de el ese es el suyo la taza suya igual está la mía medio pero si todo el mundo tuviera hijos como nosotros más son cuatro lágrimas de cuatro pero gracias yo son mío salieron hijos muy buenos a nosotros no nos falta nada los hijos hijos acnel y en primer lugar que la que la más cerca pero si todo el mundo yo a veces me da vergüenza me da pena cuando los padres familia hablando de estar más de sus hijos a mí me deseo me da vergüenza me da mucha vergüenza pero gracias a dios yo le agradezco mis hijos porque no sé si es que salió muy obediente pero también di que yo era medio duro dicen ellos me lo agradecen siéntese aquí pues bueno con este cafecito nos vamos a despedir muchas gracias segundo muchas gracias señores final que dios me la bendiga y díganos adiós díganos adiós que ya nos vamos feliz día de las madres gracias 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 el mío que eres azul ah ah